Cody Rhodes, uno de los fundadores de AEW, el cual todos pensábamos que era parte de las mentes creativas e incluso la gente jugueteaba con que se fucheaba solo para obtener campeonatos, victorias o rivalidades, aquel que explotó el trono de Triple H para declararse como nuevo rey en AEW, lo cual significaba una parodia, hoy nos cuentan que ha salido de AEW para volver seguramente a la empresa de Vince McMahon. Así es, la WWE. Hey, ¿cómo estás fanático? Espero que estés disfrutando The Wrestling. Y yo estoy igual de asombrado que tú, Cody Rhodes para WWE jamás lo iba a imaginar. Después de todo lo que se ha dicho, después de todo lo que Cody Rhodes ha hecho en AEW con sus promos y todo, es bastante difícil creer que Cody vaya para WWE, pero es algo que se está confirmando en estas últimas horas y es algo que podría estar sucediendo, realmente surrealista, realmente muy surrealista que una de las mentes prácticamente iniciales de AEW esté yendo para WWE. Durante el día de hoy ha saltado la bomba en el mundo de wrestling, ya que Brandi y Cody Rhodes han abandonado de manera oficial All Elite Wrestling. En los últimos meses se informó que Cody estaba apareciendo en AEW sin contrato. De hecho, su contrato se acabó en diciembre, siendo por aquel entonces campeón de TNT en AEW. Hace escasos minutos, a través de un comunicado por ambas partes, AEW y Cody Rhodes han desvelado que su relación contractual ha llegado a su fin, en buenos términos. Y en su lugar será Amanda Huber quien ocupe el puesto de alto cargo que ocupaba Cody. En la noche de ayer se informó que tras las bambalinas de Rhodes, varios directivos tenían la alta creencia de que Cody Rhodes podría regresar a WWE. Dichas creencias podrían cumplirse, ya que según informan varios medios de comunicación, tales como Andrew Sainz de Fightful Select, desvelan que Cody Rhodes regresaría a WWE tras 6 años de ausencia. Hace escasos minutos, Sean Ross Sapp acaba de confirmar que las salidas de AEW, tanto de Brandi como de Cody Rhodes, no son un work. Entiéndase como work, un trabajo dentro del kayfabe en la empresa. Tras estos 6 años fuera de WWE, Cody ha conseguido varios campeonatos, tales como el campeonato mundial de Ring of Honor, en 3 ocasiones, campeonato de TNT, campeonato de los Estados Unidos de IWGP, campeonato mundial peso pesado de la NWA, entre otros muchos más. La verdad es que sigo sin entender como un tipo que inmediatamente salió de WWE, empezó una demanda por apropiarse del nombre, el apellido de su padre, Dustin Rhodes, y él no podía usar ese apellido cuando estuvo en New Japan, cuando estuvo en Ring of Honor, solamente se llamaba Cody. Una vez que él gana esta demanda, se puede volver a llamar Cody Rhodes como tal. Otra cosa que también no comprendo es como tu música, la música que usa para sus entradas. Es una total, total tiradera para WWE y Vince McMahon y la familia McMahon. Empezando la música con el Wrestling Is More Than One Royal Family. O sea, la lucha libre es mucho más que una familia real, ¿no? Tratando de tirarle esa mofa a WWE, ¿verdad? En un pay-per-view, coges el mazo que caracteriza a Triple H, rompes el trono, que simboliza el trono de Triple H para romperlo y destrozarlo, y hacerte como el nuevo rey en la industria del wrestling, o por lo menos en GW. Y ahora, simplemente, vas a regresar como si nada de esto hubiera pasado. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿No tenemos honor? ¿No tenemos palabra? ¿No tenemos vergüenza, tal vez? ¿O qué estará tramando Cody? ¿Qué estarán tramando ambas partes? La verdad es que yo no lo comprendo todavía. Cody Rhodes ha tenido un paso por AEW bastante satisfactorio, y a pesar de que su carrera en la misma se estaba volviendo monótona, y la gente, siendo él Face, lo abucheaba tremendamente como Heald, se lo veía con muchas ganas de impulsar al nuevo talento que estaba surgiendo en GW, como es el caso de Zami Guevara, los cuales tuvieron una tremenda rivalidad y gran lucha de escaleras por el campeonato TNT en un tremendo combatazo de escaleras, la cual llegó a otro nivel en la empresa. Asimismo, feudos como Omega, Andrade, Malachi Black, entre otras tantas, pero una de las más memorables fue con su hermano Dustin Rhodes. Ahora yendo a WWE, ¿qué le depara a Cody Rhodes? En este punto de su carrera ya no es alguien de media cartelera, es una superestrella capaz de venderte cualquier feudo en el micrófono, y en el Reigns su performance es muy convincente con el feudo que ha estado llevando. Así que llegando a WWE, lo más probable es que tenga un feudo con Roman Reigns por el título universal, y conociendo a Vince y lo tan bueno que es con los contratos, y sabiendo cómo fue criticado por él, lo haría perder sin problemas, destrozando no solo a Cody, sino también a una de las estrellas recién salidas de AEW enviando un mensaje directo. Pero no creo que Cody sea tan tonto, la verdad, como para aceptar estas condiciones en su nuevo contrato con WWE. Tal vez esté siendo contratado para ser el nuevo gerente general de NXT 2.0, siendo su más alto creativo y productor en dicha marca, ya que se ha quedado totalmente vacía en ese aspecto. Todo el universo del wrestling está totalmente conmocionado, fanáticos de AEW, fanáticos de WWE preguntándose qué pasa, por qué una superestrella, prácticamente naciente de AEW, que ha estado prácticamente siempre de forma negativa viendo a WWE, y tirándole muchas veces indirectas, ahora va a regresar. ¿Bajo qué términos? ¿Qué sucederá? ¿Irá a ganar el título universal? ¿Irá para ser productor de NXT 2.0? ¿Para ser manager de alguien? ¿Para ser directivo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta noticia está en desarrollo todavía. Chicos, hasta aquí este video. Déjame en los comentarios qué te parece esta situación, si estás asombrado. ¿Qué piensas que va a hacer Cody Rose en WWE? Es algo que nunca nos íbamos a imaginar. Déjame en los comentarios, no te olvides de darle like si te gustan este tipo de videos. Espero suscribirte y seguirme en mi canal de Twitch, que por allá vamos a tener, no te olvides, el día 1, el 8 de marzo, a las 12 de la noche, el WWE 2K22, para poderlo presentar y probar ahí con todos en directo. Conmigo es hasta otro video. Y como siempre te digo, disfruta del wrestling, te das cuenta. Por eso es que hay que disfrutar de ambas empresas, de AEW, de WWE, de GCW, de Ring of Honor, de la NBA Pan, de aquí, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque así son. Siempre las superestrellas viven dejando sus lugares, viven dejando. Entonces, si tú eres fanático de una sola, te vas a perder de lo grandioso que es ver a una superestrella hacer su papel en otro lado. Entonces, qué bueno, qué bueno ser fanático del wrestling. Como siempre te digo, disfruta del wrestling, papá. Bye, bye.